¡Hola! Soy Tín. ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar el chino de la calle, el lenguaje callejero. Pero no solo hablamos esto en la calle, también hablamos en otros sitios. Pues empezamos. La primera palabra es ño pi. ño significa vaca, pi significa el chocho. ño pi literalmente significa el chocho de vaca, pero esta palabra en chino significa de fruta madre. No quiero decir la palabra, pero entendéis, ño pi de fruta madre. Y cuando usamos esta palabra, por ejemplo, un chico ha comido 60 hamburguesas en un minuto, puede decir, wow, ño pi. O, por ejemplo, cuando ves algo muy exagerado o un edificio muy, 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 muy alto, puede decir, ño pi. O, por ejemplo, tu compañero ha hecho un gran trabajo, puede decirle, ni he niou pi. Y ahora por internet también hay mucha gente usa un emoji de vaca y luego un emoji de cerveza para decir esta palabra porque ño significa vaca y cerveza en chino es pi, chou. En algunas zonas también lo llaman como pi, ¿no? Así que ño pi, así juntos, significa de fruta madre. ¿Ya sabéis cómo usarlo? Vale, ahora os voy a enseñar otra palabra que también tiene el carete pi. Esta palabra es shabi, shabi, esta palabra no tiene nada que ver con el nombre shabi de español. Shabi en chino mandalín significa tonto. Pero ojo, tener cuidado porque esta palabra es un poco ofensiva. A lo mejor te puede pegar si llamas a alguien shabi en la calle. La próxima palabra os voy a enseñar es wo suan le, wo suan le, suan significa ácido y esta palabra es una palabra muy nueva y creo que solo se habla entre los jóvenes porque si yo hablo esta cosa con mi madre no va a entender. Wo suan le significa tengo envidia, wo suan le, envidia. Puede decir ni suan le, tienes envidia. Ta suan le, él o ella tiene envidia. Y muchas veces la gente usa emoji de limón para decir que tienes envidia o tengo envidia porque limón es muy ácido. Con esta palabra, wo suan le, también hay otra palabra se llama limón jing, limón jing, limón jing es como demonio. Limón jing significa a un tipo de persona que siempre tiene envidia de cualquier cosa. Es una palabra un poco como negativa. Limón jing, limón jing también puedes usar el emoji limón para decir a una persona que tiene envidia en cualquier cosa. Vale, y ahora la ultima palabra es fan pi. Pi significa pedo. Fan, tirar. Fan pi, tirar pedos. Pues fan pi puede significar tirar pedos. También puede significar que lo que has dicho es como tonteria, que no tiene sentido. Es como has tirado un pedo. Y como lo usamos, por ejemplo en un ascensor, de repente huele muy mal. Y tú, por curiosidad, preguntas. ¿Sei fan pi lo? ¿Sei fan pi lo? ¿Sei fan pi lo? ¿O sin lo? ¿Sei fan pi? ¿Sei fan pi? ¿Quién ha tirado un pedo? Y en otra situación, por ejemplo, alguien te ha acusado algo que no has hecho. O ha dicho algo que no tiene sentido. Y estás un poco enfadado. Y le vas a decir ni fan pi. Ni fan pi. Significa lo que has dicho es como lo que has tirado un pedo. Que lo que has dicho no tiene sentido. Bueno, esto no es muy recomendable usarlo en una situación oficial. Ya os dije al principio que esta clase es chino de la calle. Pues vamos a repasar las frases que hemos aprendido. La primera es... Segunda es... Un gran es... Uo suan lo. Sinifica envidia en este contexto. Y después... LING MON TCHING. Alguien que tiene mucha envidia. Y al final... FAN pi. chilled perder un pedo. también significa lo que ha dicho no tiene sentido ¿Ya recortáis todo? Pues espero que hayáis aprendido mucho y si queréis aprender algo más dejad en los comentarios y nos vemos la próxima vez ¡Adiós! ¡Chai chie! ¡Mumota!